Así lo dio a conocer el Secretario Regional Ministerial de Gobierno, sociólogo Javier Ruiz, al entregar el resultado de lo sancionado por el Consejo Regional respecto de la adjudicación de recursos a los medios de comunicación regionales que postularon a estos fondos, recordando la autoridad que durante el año 2008 se produjo un sesgo importante, por lo que hoy nuevamente son seleccionados un importante número de medios. Respecto de la sanción de ayer en el Consejo Regional del Fondo de Medio, el fondo de medios, como la opinión pública sabe, hemos tenido un rezago importante en el año 2008 y hoy día estamos nuevamente seleccionando un número importante de medios de la región y transfiriendo recursos que permitan a estos medios poder enfrentar de mejor manera su contenido programático, su programación cotidiana. Seleccionamos un número importante de medios a nivel comunal, de la comuna de Natales y de Punta Arena y como es habitual el fondo de medios, los recursos se han dividido en dos grandes categorías. Por lo que hoy nuevamente son seleccionados un importante número de medios en la región. Destacó Javier Ruiz que los recursos se dividieron en dos grandes categorías, por un lado radios y otros medios de comunicación, como televisión, diario y medios electrónicos. En el caso radios, la Comisión Evaluadora seleccionó ocho proyectos, de los cuales cuatro son de la comuna de Natales, cumpliendo con el objetivo de descentralizar la entrega de estos fondos, resaltó el Seremi de Gobierno, agregando que los montos ascienden a más de 17 millones de pesos. En el caso de Polar Comunicaciones, fueron aprobados los proyectos Cápsulas de Historia, Geografía y Leyendas de Magallanes y nuestra Antártica, un continente por conocer.